Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Ser joven es un defecto, un gran defecto que se corrige con el paso del tiempo. La juventud de cualquier ser humano, amigas, amigos, nos hace ser impulsivos, somos impetuosos y la mayoría de las veces irreflexibles. Esa impetuosidad, esa falta de reflexión se va corrigiendo con el transcurso del tiempo. A medida que los años van cargándose en nuestras espaldas, en esa medida, amigas, amigos, dejamos de ser jóvenes y nos volvemos más prudentes.